El volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha registrado un episodio de explosiones audibles de gran intensidad, emitiendo un considerable volumen de cenizas, cubriendo todo el valle de Aridane, según ha informado la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Este episodio pudo ser causado por un proceso de intensificación de la desgasificación. La portavoz del comité científico ha indicado que la erupción fisural del volcán de Cumbre Vieja continúa con su mecanismo estromboliano y el índice de explosividad volcánica se mantiene en el nivel 2. Asimismo, continúa el mismo patrón de comportamiento que en los últimos días, mientras que la morfología del cono no ha cambiado en las últimas horas. En la zona cercana al puesto de mando avanzado, para recoger una muestra sobre la cantidad de ceniza, podemos observar cómo se presenta hoy el día en comportamiento de ceniza en el puesto de mando avanzado, con caída de material fino en lluvia constante de tamaño de micra.